Un pan. Es un pan, ya. Yo voy a colocar, entonces, mira, pan. ¿Listo? Y en la segunda imagen, ¿qué vemos? Panes. En la tercera imagen vemos a un panadero. Panadero. Y en la última imagen, ¿qué es eso, chicos? ¿Qué es? ¿Cómo se llama lo que ponemos, donde ponemos los panes? Panada, Miss Canasta. Otro nombre, otro nombre. Panasta de panes. Puede ser, ya. Otro nombre. Pan. Panera, 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 panera. Panera, 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 panera. Muy bien. Listo, ahora observas, mira. Todas estas palabras, Miss, se parecen, Miss. Y además tienen algo en común, Miss, que vienen de pan, ¿no? O sea, que tiene que ver con la familia de pan. Yo voy a decir lo siguiente, entonces. Voy a decir que todas estas palabras pertenecen a una misma familia, a la familia de pan, ¿sí? Y todas esas palabras tienen una partecita que se repite. ¿Cuál es la parte que se repite, chicos? Pan. ¿Cuál es la? Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. ¿Qué piensas? ¿Qué pan? ¿Qué es su raíz? Eso, muy bien, ya se acordó ya, muy bien. Excelente. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, chicos, las familias de palabras, ¿ya? Por ejemplo, mira, otro ejemplito más para introducir al tema, mira, otro, otro. Vamos a pasar un ratito. Aquí tengo diferentes tarjetas y tú me vas a decir qué otra palabra podría pertenecer, por ejemplo, a la familia que está compuesta con arbolito. Otra palabra. Árbol. 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 Árbolito. Árbol. Árbolito. 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 No, muy bien. Árbol, árbolito. Vamos a ver, si es, está bien, has hecho bien, arbusto. Y tú yo voy a decir que estas dos palabras, estas dos palabras pertenecen a una misma familia, ¿ya? Otra, a ver si adivinas, ¿ya? Árbol. Chicos. Árbolito. Árbol. Árbol. Árbolito. En el caso de carretera, ¿con qué sería? Carro, carro, carro. Carro, muy bien, carro. Carro. Y en el caso de florista, ¿con qué palabra sería? Flor, 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 flor. Flor, flor, flor. Flor, 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 flor. ¿Otra, chicos? Otra, otra. Flor, 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 flor. Flor, 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 flor. Flor, 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 flor. Muy bien, flor, flor. Flor, 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 flor. Ahora sí, ¿me escuchas? Guarda silencio, por favor. Y vas a escucharme. Mira, florero y florista pertenecen a otra familia de palabras. Y carretera y carro pertenecen a otra familia de palabras, ¿no? La familia de carro, ¿verdad? Entonces, nuestro tema del día de hoy viene a ser familias de palabras, ¿sí? Mis, ¿qué es una familia de palabras? Vamos a ver qué es una familia de palabras. Se llama familia de palabras, chicos, a todas las palabras que derivan de una principal, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dan, por ahí en la práctica te vienen, las palabras panadero, panadera, panadería, panera y panecillo, ¿a qué familia pertenecen? Tú vas a decir a la familia de pan, ¿sí? Mis, ¿y la raíz cuál sería? Esa misma también, sería pan. En este caso sería esa misma. Ya sabes, esa es una familia de palabras. Vamos a ver en ese sentido qué es una raíz, mira. Atento aquí, a que algunos niños a veces se confunden, escúchame. Una raíz es la parte principal de la palabra y es la que no va a variar. Por ejemplo, si yo te pongo por aquí marinero, marino y... Uy, puse marina. Marino, ahora sí, y marina. ¿Cuál es la raíz, chicos? Marí, mar, mar. Marí, mar, mar. Ya, mira. Marí, mira. Muy bien lo que has dicho, porque tú has observado, nada más y has visto que dice la parte principal ya, parece que es Mari, no, es Mari, 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 ya, pero chicos, si yo aumento otra palabra y yo digo, marea, porque también es de esa familia, ¿qué pasó ahí? Ya no hay Mari, entonces Mari no es la raíz, ¿cuál es la raíz? Mar, 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 Mar es la raíz, ¿por qué Mar, Miss? Porque esa es la parte que repite, no Mari, mira, Mar, Mar y Mar, a eso yo lo voy a poner acá grandote para que nunca te olvides, raíz, esa es mi raíz, ya, más o menos lo han hecho a otra, 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 porque lo han hecho más o menos. A ver, si yo digo, por ejemplo, uno más fácil, ya, si yo digo floreado, si yo digo floristería y florrosita, ¿cuál es la raíz? Flor, 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 flor y a eso también le voy a decir raíz, la última, a ver si lo haces bien. Si yo digo, por ejemplo, aclarar, claro, clarito, ¿cuál es la raíz? Claro. Muy bien, claro, claro y claro. Ahora, quiero que te des cuenta de algo. No siempre la raíz está al inicio. Mira, en este caso la raíz está en el medio, aquí en esta palabra. Pero igual la parte que repite es clar, clar, clar. Ahora, chicos, no siempre van a estar así y todas van a ser familia. A veces, por ejemplo, yo te puedo aumentar aquí, mira. Por ejemplo, aquí. Vamos a ponerle martirio. Junto, y yo le pongo junto con marinero, yo te pregunto, Martirio, ¿pertenece a esa familia en primer lugar? No, pertenece. ¿Qué es lo que tiene? Mar, mar, mar. No. Sí, mis. Un momento, chicos, un momento. Sí, mis. No pertenece, no pertenece. Mis, ¿por qué? Es que martirio no tiene nada que ver con marinero, mar, marino, marea. No tiene nada que ver. No es, mis, no es. No es, no es, chicos. Esta de aquí, voy a poner una X, no es. Ay, mis, o sea, aparte de su raíz, también tienen que tener un origen, un significado en común. Sí, también. O si no, le vamos a decir familia. Por algo tenemos que decirle familia, ¿ya? Son dos puntos importantes. Entonces, no te vayas a confundir. Esa palabra martirio no va. Sí, no va. Por ejemplo, a mí sí. De todo el mar. Y ponemos martillo, ¿no? No, pues, martillo no tiene nada que ver. Muy bien Facundo. Ahora, chicos, a veces en las preguntas, por ejemplo, en la práctica calificada, te viene así, ¿no? Te dice, ¿cuál? Mira, así te puede venir atento de la otra semana. ¿Cuál es la raíz de la palabra? Y yo te pongo por aquí, por ejemplo, comunicación. Ya. Entonces, tú vas a decir, ah, ¿cuál será? Te doy un consejo para que no te confundas. ¿Cómo? 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 Vamos a ver, no estoy segura. ¿Qué hacemos? Agarras una hoja el día de tu práctica y pones todas las palabras o las posibles que puedan pertenecer a esa familia. Comunicación, ¿qué más? Comunica, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Comunicado, ¿qué más, chicos? Comunicar. Comunicar. Comunicamos. ¿No? Comunicar. Comunicar. Ya, listo. Comunicar. Yo ya sé cuál es la raíz. ¿Cuál es la raíz? Ahora sí puedo saber. ¿Cuál es la raíz? Comunica. 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 ¿Te das cuenta entonces? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí hay una U. ¿Cómo? Comunica. Ahí está. Entonces, chicos, ya saben, en su examen les va a venir así, ¿no? ¿Cuál es la raíz de la palabra comunicación? Agarras tu hoja, escribes las demás de su familia y de ahí la sacas, la raíz. Así ya no te vas a confundir. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Clarísimo? Y ya. Hasta ahí vamos a colocar como título, familia de palabras, chicos. Saquen su cuaderno. Familia de palabras. Mis, 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 yo ya lo saqué. ¿Qué te lo escribes? Adriano, por favor, ¿qué pasó este año, Adriano? Coloca título, familia de palabras. Ya puse, mis, hace rato. En el cuaderno. Mis, ya lo puse. No se olviden de la fecha, 10 de marzo del 2021. Si va a mandar las diapositivas, ¿por qué tenemos que copiar? A ver, eso te va a responder tu compañero Jacob. Jacob, ¿yo qué dije en la primera clase? ¿Por qué estamos copiando? Jacob. Porque si no, cuando estemos en la clase de presenciales, presenciales, no vas a querer escribir. Y ahí, mira, no te van a mandar las diapositivas. Exacto. No vas a copiar. Muy bien. Por eso, Adriano. Eso, dijimos la primera vez. El primer día de clase. Vamos, chicos, copiamos, por favor. Familias de palabras. A mí, sino que no me estordaba. Yo terminé. Ya, listo. Familias de palabras y luego pones. Sí, estoy viendo. Chicos, ya pues, copi. No se distraigan, ¿ya? Porque son así. En el cuento de título de familia de palabras. Abajo pones como subtítulo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es una familia de palabras? ¿Qué es? Familia de palabras. Adriano, apaga tu micro. Apaga tu micro, Adriano. No, quiero escucharte. Quiero que copies. ¿Qué es lo que ponemos? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. Y luego copias lo que está bajito, ¿ya? Esto que está aquí. O sea, chicos, tienen que copiar todo lo que hay encerrado, ¿sí? Lo que hay encerrado. Mis, los ejemplos del costado, ¿no? No. Más adelante vas a hacer ejemplos. Todavía no. Familia de palabras como título, subtítulo. ¿Qué es? Y pones abajo su definición, ¿no? Se llama, familia, todas las palabras y todo lo que está ahí. Vamos, chicos. No se atrase una pestañada, una distracción. Ya te atrasaste, así que no te distraes. ¿Me atrasé? Vamos, chicos, vamos. A mí ya hice como mil pestañadas y nada. No me atrasé. ¿Mil pestañadas y nada? Nada. Facundo, le vamos a preguntar primero en la práctica de ilusión. No se preocupe, Facundo. Sí. Mis, yo quiero que me preguntes a mí. Tú después. A todos, a todos les voy a preguntar. Si no alcanza tiempo, iría a la próxima clase, que también tenemos más horas en la semana. No se preocupen. Y me hice una pregunta, sí. Si esta vez lo más has hecho hasta la mitad de los que han participado, la otra mitad, ¿todos de vuelta participarán o ya no? Sí. No se preocupen. Sí. Si tenemos el tiempo, siempre vamos a participar todos. A mí me gusta que todos participen. A mí me gusta a mí. Ya. Voy a bajar mi volumen. Porque cuando escucho, ustedes hablan. Es un rapidito. Mis pobres oídos. Hace rato. Te vas a quedar sorda. Sí, me vas a quedar sorda. Y se te va a quedar sorda. Sí. Como abrimos, no está clarito. Qué mal. Y, mis, cuando nos quieras enseñar algo, yo no podrás porque no nos escucharán. No, sí los estoy escuchando. Pero les estoy escuchando bají. Ya los escucho más bajo. Hace rato el volumen estaba máximo y casi me quedo sorda. Copien, por favor. Copien. Sí, ya terminé. Sí, ya terminé. Ailín, Saúl y Axel, ¿terminaron? ¿Terminaron, chicos? ¿No? Ya, ya terminé. Ya terminé. Esperamos un ratito. Sí, vamos a darles un minutito. Sí, un minutito y avanzamos. Vamos a esperar un ratito. Un minuto. Un minuto y avanzamos. Mientras tanto, voy a observar las cámaras a ver qué están haciendo. A ver, vamos a verlos. Matías Serna, no sé dónde se ha ido. No me ha pedido permiso. Juan Salvador ahí está con su cuaderno. Jacob está copiando. Estefano también. Ángel. Estoy decorando. Ya, perfecto. Muy bien. Adriano está observando. Facundo. ¿Terminaste de copiar, Facundo? Sí. Ya. Vamos Odaliz. Vamos Hanna. Vamos Camila. Muy bien. Me ya terminé. Me ya terminé. Ya chicos. 30 segundos y paso. Yo terminé también. Uno. Dos. Silencio. Facundo. Nadie ha dicho que cuente. Ahora vas a ver Facundo. Ahora vas a ver. Asala, espera. Te voy a mandar a contar. Facundo. Entonces, pues, Facundo. Está mandando por el chat. Me está contando por el chat. Sí. En sala de espera va a contar solito ahí. Uno, dos, hasta mil si quiere. Hasta que sea recreo. Hasta recreo va a contar ahí. Listo. ¿Podemos pasar? ¿Ya está? ¿Pasamos? Sí. Sí. Yo sí te hago. No. Ya terminaba cerrado. Pero solo estaba copiando la fecha. Me faltó un poquito nada más. Luego ponemos subtítulo. ¿Qué es una raíz? Vamos. No demores. ¿Qué es una raíz? Coloca. ¿Qué es una raíz? Subtítulo. ¿Qué es una raíz? Ya está, Miss. Ya copié todo. Ya. Después de que pongas el subtítulo abajo, de corrido nomás, no es necesario la nube, colocas en la parte principal de la palabra y no va a ir. Miss, ¿ese es el título? Subtítulo dijimos. ¿Qué es una raíz? Como un puntito abajo, ¿no? ¿Qué es una raíz? Así como pusiste como subtítulo qué es, ahora pones qué es una raíz. Y colocas, es la parte principal de la palabra y no varía. A Miss, ¿el título se llama la raíz? Vuelvo a repetir, subtítulo. No, 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 el título, el título. El título es familia de palabras. Lo decimos al inicio, ¿no? Es la parte principal de la palabra y no varía. ¿Eso vamos a escribir también? Sí, hijo, sí. Sí, eso como definición de raíz. Sí, ya terminé, ya terminé de copiar. Ya Facundo, esperamos. Ya terminé, ya está, Miss. 30 segundos. Yo no veo a Sarmiento, no veo a Astrid, no sé si están copiando. Terminé, Miss. Miss, ya terminé. Vamos, Astrid, vamos, hija. Miss, ¿también la nube que está? Miss, ya terminé. No es necesario, pero si te queda tiempo porque eres muy rápido, entonces puedes ir poniéndole su nubecita, ¿no? Mientras esperamos a los demás chicos. Miss, ya terminé. Ya, esperamos, esperamos. Miss, yo hice la nubecita, pero hice el corrido. Así que he hecho toda una vuelta. Ya. Matías, aire, no me apagues la cámara, Matías. Yusef, ponte a copiar. Miss, voy a dibujar al niño. Ya, Yusef, veo tu cámara de cabeza, Yusef. Está así para verlo, Yusef. Tienes, en donde configuras tu cámara, hay una flecha y pones video. Vas a rotar 90 grados. Gracias, Matías. Importante información. En cualquier momento vas a estar en la izquierda, la derecha, ya, y debajo. Ya, hijo, ¿terminaste de copiar? Sí. Ya, Miss, ya terminé. Ya terminé, Miss. Tan rápido. Como puede. Santiago, pero has escrito bien, ¿no? ¿Cómo es? O sea, ¿con letra buena? Claro, y ordenado, sin salirte el reglón. No, no me salí. He hecho como, bueno, así como una palabra, sí. Ya, sí te entiendo, te entiendo. Pasamos, ahora sí, ¿no? Y a tiempo suficiente. Lo siguiente que vas a poner va a ser ejemplos. Primero me escuchas y te explico, ¿sí? Vamos a explicar. Mira, escúchame, por favor, todavía no copies, sí, escúchame. Si yo tengo aquí florero, florista y floristería, yo voy a decir, escúchame, que todas esas palabras que están aquí, mira, las voy a encerrar, pertenecen a la familia de flor. Flor, esa es su familia, ¿sí? Y su raíz, a su vez, la parte que se repite, voy a decir que es flor. Flor y flor, porque esa es la única parte que no varía, que siempre está presente en todas las palabras de la familia. Puede ser florero, floristería, ¿qué más puede ser, chicos? Florista, florcita, ¿no? Mis, y de flor, ¿cuál será su raíz? Esa misma, flor, esa misma. Otro ejemplo, mira, otro ejemplo. Yo tengo por acá, pescadería, pescadero y pescador, toda esta de aquí es otra familia. ¿Cuál es su raíz? La parte que repite, ¿cuál es? Pescat. Pescat, hasta la D. También podríamos colocar pescado, ¿no? También, y su raíz va a ser pescat, la parte que repite. Mis, ¿sólo le dice raíz o tiene otro nombre, no? También le puedes decir lexema, ¿sí? Lexema o raíz, es lo mismo. Otro ejemplo, mira, aquí, árbol, tienes, y mira su familia, arboleda, arbusto, árbol y arbolista. Dime. Esto es del libro. Esto es del libro, sí, esto lo tenemos en el libro. No copies, te estoy explicando, te he dicho que no copies. Mis, yo pensé que de árbol, arboleda, arbolito, su raíz era árbol, ¿sí? Pero es que te estabas olvidando de la palabra arbusto, y ahí ya varía, ¿te das cuenta? ¿Copiamos eso? He dicho que no, que me escuches, que primero me escuches y luego yo te voy a indicar cuando copies. La raíz acá sería ar, ar, porque es la parte que repite, la que está igualita en todas y no varía. Luego tenemos arte, artístico, artista, artesano y artificio. La raíz no es arte, porque repite ar y luego varía, mira, artis, ya no dice arte. Sí, entonces la raíz es ar, ar, art y ar. Siguiente, tienes carro, carreta, carruaje, carrito y carroza. Repite un momento, car, 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 car y car. Esa es mi raíz. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu duda? Mis, ¿se copia eso? Voy a hacer ejemplos. A ver, chicos, yo no sé si no se me escucha. ¿Qué fue lo que dije, Adriano? ¿Se copia ahorita o cuando yo indique? Cuando tú indiques mis... Eso dije. Tres veces ya, tres veces. Siguiente, mira, escúchame. Camino, caminante, caminar, caminante y caminero. Yo veo que aquí lo que se está repitiendo es camín, mira, camín. No camino, ¿ah? Porque acá es con la O y acá ya varió con la A. Ah, entonces la única parte que no cambia en lo absoluto es camín, camín, camín y camín. Otro, tenemos audio, audífono, audible, audición y audiencia. Y yo veo que la parte que no varía es audi, 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 audi y audi. A eso, a todo lo que esté en rojito yo le voy a decir, raíz. Hasta aquí, ¿alguna pregunta está clara? Sí. ¿Está clara? ¿Está clara? ¿Está clara? ¿Está clara? ¿Está clara? Clarísimo. ¿Está clara? Ya, listo. Claro, me dijeron, ¿no? Bien, chicos, ahora sí vas a poner, por favor, como subtítulo, ejemplos. Coloca ejemplos. ¿Está clara como subtítulo? ¿Qué vas a hacer? Vas a poner en tres asteriscos, escúchame, ¿ah? Florero, abajito nomás, ahí juntito, porque son una sola familia, vas a poner florista y floristería. Y al costado le vas a dibujar su flor y le vas a poner así, con sus flechitas. Ok. Mis, ¿solo dibujo una flor? Sí. No dibujo todo lo que está en la pantalla, no. Esto no, porque si no nos vamos a demorar. Esto no, ni esto. Solo la flor. Bien pintadito me vas a mostrar, así que ponte a hacer. Mis, puedo preguntarte algo, pero... Sí, dime, hijo. De la flor que vamos a dibujar, que es la raíz. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Es decir... Como una flor... Mira, mira. Así, mi amor, escúchame. Y abajo, mis, ¿podemos poner su nombre? Abajo. Si queremos, le podemos poner su nombre, mis. Flor. De la flor que vamos a dibujar. Flor, sí, le puedes poner. ¿Su nombre abajo? No, 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 no. No le pongan nombre, Jacob, si no se van a equivocar. Mis. Dime. ¿Ponemos la flor? Dibujamos la flor. Sí, vuelvo a repetir, ya. Vuelvo a explicar. Ya. Dibujamos una florcita, solo una, y al costado con asteriscos vas a poner florero, florista y floristería, y le pones así su flechita, flechita hacia aquí, ya, flechita hacia aquí, flechita hacia aquí, y flechita hacia aquí. Nada más, eso es todo. Vamos, y ese es tu ejemplo de familia de palabras. ¿Se ha entendido? ¿Alguien no entendió? ¿Está claro? Ya. Ponte a dibujar, ¿sí? Y escribes el ejemplo. Que ahora me vas a mostrar. Bien pintadito, por favor. ¿Vamos a dibujar algo y ponemos un ejemplo? ¿Cómo? ¿Vamos a dibujar algo y ponemos un ejemplo? Flor, hijo, flor, ese es tu ejemplo, flor. Flor. Allá. Lo que está en la pantalla. Me va a hacer muy malo dibujando de flores. Lo intento, lo intento, o sea, con palitos por ahora. ¿Eh? Una vez que termines, chicos, lo que vas a hacer es agarras tu color amarillo o resaltador, si tienes, y resaltas la raíz, así como yo, mira. Vamos a ponerlo con amarillo, ¿ya? Así. Flor, como yo lo estoy haciendo. Flor. ¿Cuántos ejemplos ponemos? Y flor. Flor. Por ahora solo lo que te estoy indicando, lo que está en la pantalla nomás. Ah, así que solo de flor. Sí, solo de flor. Y pones arribita una R, ¿sí? Para saber qué es la raíz. R, de raíz y R. Eso es todo, chicos. Mis, a mí es por alrededor, así me salió bien. Ya. No les he pedido que dibujen todo. Solo una flor para guiarnos. Si no se van a demorar. Si no se van a demorar. Ah, ya, mis. Si ya lo hiciste, Adriana, ya déjalo, pero no todo porque se van a demorar. Ah, ya lo borré. Qué mal. Mis. De todas formas, la próxima clase vamos a continuar. Primero que no sé nada, solo me salí. Mis. Dime. ¿Se puede dibujar cualquier flor? Cualquiera, cualquiera, la que tú quieras. Ah, no, cualquiera. Una flor. Dime. Hanna, Camila, Ángela, Sebastián, no los veo. Igual para Brittany. No los veo, chicos. A mí sí me ves, mis. Sí, yo fui a buscar en el saltador. Ya, Sebastián. Ya, mis. ¿No me ves mi cámara prendida? Hanna, ya te veo ahora sí, recién, Hanna. Ay, es que, mis, estoy buscando para hacer mi flor y creo que se me apaga cuando... Guíate, pues, hija de la pantalla. Ahí hay varias cosas. Un momento, Adriana. A ver, Adriana, muéstrame cómo has hecho. Vamos, Sarmiento, por favor, no te quedes, Sarmiento. ¿Ya terminaste? A ver, hijo. Ya. Sarmiento, ahora me pintas la raíz, así como lo hice yo de amarillo. Pinta la raíz. ¡Mis, acá está! Excelente, Adriano, ya lo vi. Muy bien. Pinté ya. ¿Ya está pintado? ¿Ya pintaste? Ya, listo. Sí, mis. ¿Dónde está Matías Aire? Que no lo veo. A ver, vamos a buscar a Matías. ¿No está? ¿No está? Ya te vi, Matías. Muy bien. Sigue trabajando. Vamos, chicos, vamos. 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 Listo, Luis. ¿Listo? Ya, vamos, Melisa, vamos, avanza, avanza. Avancen, avancen, chicos, avancen. Sí, ya terminé. Ya. Muy bien, Gauss, ya lo vi. ¿Resaltaste, Gauss, la raíz? Listo, Gauss, muy bien. ¿Hacemos ese cuadrado amarillo? Sí, lo que quiero es que resalten o pinten con amarillo. Sí, la raíz. Por eso puse una R arriba para que sepas que es la raíz. Mis, ya todo lo he escrito, ¿no? Flor, flor, flor con rojo, mis. Ya también puede ser, Josep, también es válido. Pero pon una R arriba para que sepas que es raíz y no te olvides. ¿Qué? 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 Listo, muy bien, Gauss. Muy bien. ¿Mis, por más, flor? ¿Me voy a ir al baño un rato, Mish? ¿Cómo? ¿Te das permiso de ir al baño? ¿Has hecho tu trabajo? A ver, enséñame. Nada más me falta pintar. Anda, Josep, no te demores. Tú sabes que está prohibido ir al baño. Sí. Es muy urgente, anda. Profesora. ¿Sí? Ya terminé todo, ya. Ya, pasamos, pasamos. Pasamos, vamos a pasar. Sí, lo muestro. A ver, muéstrame, los que terminaron me pueden mostrar. Mientras tanto voy pasando. Muy bien, Facundo, excelente. Muy bien. Juan Salvador, ¿terminaste? Matías, Serna, chicos, ¿terminaron? Para que comas. Serna y... ¡Pillo, sí! ¡Pillo, sí! Ya, muéstrame, a ver. Matías, solo veo tu flor nomás. ¿Dónde están las palabras? Matías, tienes que poner florero, florista y floristería. Todo eso es una familia de palabras. Y lo tienes que resaltar la raíz, Matías, que sería flor, flor, flor. Este es mi dibujo. Muy bien, Brittany, excelente. Ya está. Chicos, tienen que poner todo completo, porque si solo dibujo, ¿dónde está la familia? O sea, perdió la familia, está desunida. Mis, sería familia incompleta. Mis, 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 ya terminé. Mis, como la película de Nemo. Se desunieron. Muy bien, Ariel. Lo has hecho de bolita a la raíz, ¿no? Ya bien, Ariel. Listo. Ángela, ¿terminaste? Vamos, Ángela, no demores. Ailín, Saori y Axel Cosme, ¿terminaron? No demoren, no demoren. No demoren. No demoren. Adriano, ¿terminamos? Ya terminamos, ¿no? Sí, ya terminaste cerrato. Cerrato, terminó Adriano. Muy bien, Ailín, ya está. Ya está. Camila, Dayana, ¿cómo vas? Ya terminé. Ya, muy bien, Camila. Paso, chicos, ya. Tiempo suficiente. Paso, paso. Vamos a pasar. Ya deja, por favor, de copiar. Otro ejemplo sería, mira, antes de poner esto, acá había un error de edición. Voy a corregirlo ya, un segundito. Vamos a corregirlo. Un segundito. ¿Mis, también copiamos eso? Todavía no. Vuelvo a repetir. Primero me atiendes, luego vas a hacer lo que yo te indique. Solo escúchame por ahora, por favor, escúchame. Carnicería, carnicera, carnicero y carnívoro también son una familia de palabras, ¿sí? Tú te preguntarás, mis, pero si se repite carnicarní, carnicarní, carnicarín. ¿Por qué la raíz es carn y no carnici? Lo que pasa, chicos, es que hay otra palabra que también pertenece a esta familia y viene a ser, mira, te lo voy a poner aquí grande, viene a ser carnici. Esa es otra palabra de esta familia. Y eso no tiene carnici, tiene carnici. Entonces, en ese caso, la raíz va a ser por eso, car, 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 hasta aquí nomás, porque si yo pongo carne, ya varió, te das cuenta, la i con la e, así que esa es su raíz. Y vamos a decir lo siguiente, todas estas palabras pertenecen a la familia de carne, pero su raíz es carne, esa es su raíz, lo que está de amarillo. Otro ejemplo, escúchame, zapato, la familia de zapatos sería zapatería, zapatero, zapatito, zapatilla, zapatera, ya, esa es su familia, pero su raíz va a ser la parte invariable, la que repite, zapat, zapat, hasta la T, y zapat, hasta la T, esa es su raíz. Entonces, yo digo, familia de palabras, de zapato, y su raíz es zapat, solo hasta la T. Otro ejemplo, yo tengo la familia de palabras de libro, y pertenece en la palabra librero, librería y libreta, pero su raíz, la parte que está repitiendo en todos, va a ser libre, lib, mis, pero repite libre, no libre. Ah, ya chicos, lo que pasa es que te estás olvidando de la palabra libro, que también está dentro de esta familia, mira, vamos a ponerlo con azul. Libro, mira, libro, y ya varió, mira, la O con la E, así que la raíz no va a ser libro ni libre, la raíz es libre, solamente hasta la E. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió? Sí, ya. Pones como segundo ejemplo del libro, ¿sí? Como segundo ejemplo del libro. Entonces vas a hacer, sí, igualito que Flor, pero esta vez con este ejemplo, ¿sí? Igualito, vamos. Tu dibujito, Miss, ¿qué hago? Un libro, y luego resalta su raíz. Miss, ¿el libro lo dibujamos? Sí, igual que Flor, igualito, de la misma forma. Y esto viene a ser mi R de raíz, mi raíz y mi raíz, y ya está. Vamos, chicos, ese es mi segundo ejemplo. Nicolás Santiago, avance. Sebastián Yauri, ¿estás avanzando? Sí, dijimos, este es nuestro segundo ejemplo, igual que Flor, pero ahora sería con Libro, Libro, esa es mi raíz. Matías Serna, no te comas tu lápiz, ya va a ser receso, ponte a trabajar. Vamos, chicos, vamos. Quiero ver esos ejemplos bien pintaditos, bien ordenados, bien resaltados. ¿Cómo va, Miss? ¿Dibujo un libro? Sí, un libro en este caso. Ejemplos, escribo ejemplos y dibujo un libro. Sí, un libro y pones, librero, libreta, pones esta familia, ¿no? La familia anterior fue de flor, flor, floristería. Ahora mi nueva familia es libreta, librería, librero. ¿Y cómo libreta, libreta y librería? Sí, mi amor, sí. Ok, gracias, Miss. Me vas a mostrar Matías Aire, ya lo que estás haciendo. ¡Listo, Miss! Avance un poco. ¿Listo, Adriano? A ver. Estamos mejorando ya, Adriano. Bien pintado. A ver, acércalo, acércalo, hijo, acércalo. Florista dice, arriba está el libro, ¿no? Acá abajo. Acá. Ah, abajo. Ya, enfoca el libro, ahora enfoca. Acércalo. Listo, Adriano, ya está. Esperas un ratito, Adriano, ya que los demás chicos... Es que alguna vez se me confunde en mostrar. Adriano, ya estás avanzando más rápido, ¿no? Estás con flojera, ya. Miss, aún sigo con flojera, sino que lo hago para después no ser en la casa o nada. Pero después de esperar. Y deja relajar mi manito. Ya, hijo, esperamos un rato. Juan Salvador, avance, por favor. Además, casi siempre avance muy rápido. Ya, avance. Ahora me falta que estarla en más. Ángel, muéstrame tu trabajo. Me he visto el tuyo, Ángel. Nos estamos olvidando. Quiero ver lo que has hecho, Ángel. Muéstrame. Yo en vez de hacer la librería, yo no había puesto... Como granjero, granja, a todos. A ver, muéstrame, muéstrame. Sí, yo terminé. Ya, Facundo. Facundo, te recomiendo que le pongas flechita al dibujo, a las palabras o a la familia que corresponde. Por ejemplo, de flor, corresponde a los tres primeros. Hazle ahí sus flechitas. Flechitas. Ángel, muéstrame tus ejemplos. Me has dicho que ya has avanzado y no veo. Sí, ¿sabes qué? Mi hermanito. Sí, ¿te puedo mostrar mi ejemplo? Avanza, Ángel. Por favor. No he rayado todo mi cuaderno. Ángel, avanza porque si no, no te va a hacer receso. Avanza una vez. Ahora sí está mejor, más ordenado. Muy bien, Facundo, muy bien. Sí. Muy bien, Ailín. Ya lo vi muy bien. Me falta el de los de quién, de Saori y de Axel. No los he visto, chicos. Solo veo de uno. A ver, Matías. Vete, mi hermanito. Mi hermanito. Mi hermanito. Mi hermanito. Mi hermanito. Matías, no se ve. A ver, al menos echa, Matías, tu cuaderno. Echa para que entre. No se ve, Matías. ¿No se ve, Miss? No, lo que pasa es que cuando tú enfocas... Escucha a mí mi cuaderno y lo vas a ver más cerca. Ya, mejor. Ahí está. A ver, librería, tildenla ahí. Al costado. Más al costado. A ver, no veo. Costado. No, al otro costado, pues, hijo, al otro. Donde están tus palabras. Donde están tus palabras. Solo veo librería, no más veo. No veo más. Veo librería. Es el enfoque, hijo, de tu cámara. ¿Puedo quitar el mío? Si has escrito los tres, Matías, está bien. ¿Sabes qué te falta? Y me doy cuenta que resaltes la raíz, Matías. La raíz es libre hasta la R. Ok. Ariel, más orden, por favor. Ariel, sí. Un poquito más de orden. Píntalo, Ariel. Píntalo. Apague su micro. ¿Te puedo mostrar, Mish? ¿Te puedo mostrar? Sí, pero apague su micro, por favor. Mish, es tu audio. No es el mío, es de tu compañero. Matías, apaga. Mucho mejor, Mish. A ver, hola, hola, sí, ya mejor. Mish, cuando yo salgo de la costa, ahora sí, ya no suena así. Lálima me quiere mostrar su trabajo. Ya vamos a terminar, chicos. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Antes que nos retiremos, muéstrame. No te vas a ir, Ángel, si no me muestras, ¿ah? Muy bien, Melisa, excelente. Muy bien. Mish, ya terminé. Ya, Ángel, resalta la raíz y me pintas ese libro. De una vez, Ángel. La raíz está resaltada en la pantalla. Mira, libro, hasta la R. ¿Quién más? Yo. A ver, Astrid, más cerquita, hija, más cerquita tu cuaderno. Ya, resalta la raíz, Astrid. ¿Cuál es la raíz? Libro, la parte que repite. Hasta la R. Ya, Ángel, por favor. La próxima quiero más sorprender. Ya, Ángel, no lo habías hecho, ¿no? No, recién lo has hecho. Más atento, Ángel. Yo te veo ahí, pero yo no sé si Ángel está avanzando o no. A ver, Gauss. Muy bien, Gauss, excelente, muy bien. Dime. Bien, los que ya terminaron, los que ya terminaron, ya pueden irse a su receso, ¿sí? Ya pueden salir. Los que ya me mostraron. Sí, yo ya te he mostrado, ¿no, Miss? Sí, muy bien, Matías, ya te puedes retirar. Yo ya terminé, Miss. De libro. Ya, Yaco, ¿la próxima clase vamos a dar los ejercicios del libro? Muy bien, Astrid, excelente. A ver, a ver, muéstrame. Al parecer esto estuvo, bueno, fácil. Está fácil el tema. Ahora lo vamos a ver en la otra clase, en los ejercicios. Muy bien, Jacob, excelente. Muy bien, Hannah. Muy bien, Astrid, hay que pintar en la tardocita, Astrid. Pueden retirarse ya, chicos, muy bien. Sí, 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 sí.